¡Gracias! ¿Cuál es el color que más te gusta? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es el color que más te gusta? ¿Sí? Para ti que sabes qué colores te gustan y también para los que no están muy seguros, Sabori presenta nuevos supercolores. No esperes que te llame. Prueba supercolores de Sabori. Super sabores para disfrutar y armar. ¡Gracias! ...con todos los colores de la diversión. Solo con play no tú vas a crear todas las cosas que a ti te gustan más. Con color que brilla en la oscuridad. Hay chapas y neones, es muy fácil de moldear. Pero es de verdad. Hasbro, estamos en acción. Toda la vida he estado ligada a los medios de comunicación y a las comunicaciones en general. Escribo, soy compositora, soy animadora, me encanta todo este cuento. Y de repente quedé en la red, caí en la red. Atrapada por una especie como de magia. Esa es una razón. Y la otra, no la puedo contar. Te entretiene. Y la red te atrapa. Espectacular concurso de revistas TV y novelas. Regalamos entradas para el concierto de Enrique Iglesias en Chile. Amigas y amigos de Chile, les invito a mi concierto a través de la revista TV y novelas. Revista TV y novelas con una entrevista exclusiva a Alejandro Sanz. ¿Quién le pasa a los famosos en primavera? A fondo con Nicole, Natalia Cuevas, Pedro Carcuro y Rafael Araneda. Y un extraordinario concurso para que ganes el smoking de Luis Miguel. Además, un reportaje a las increíbles contradicciones del accidente que gozó la vida a la princesa Dayana. De fey novelas, la gran revista del espectáculo. Llega el último paso en la evolución Transformers. Más que bestos son... Beast Wars. Los heroicos Maximal, los terribles Predacons, se enfrentan en una lucha bestial. Velociraptor se transforma en robot para detener al malvado Avis. Mientras Tarántulus tiende su red para dominar el planeta. Vive los nuevos Beast Wars de Transformers. Más que un robot. Hasbro, estamos en acción. Dinobo Frutis de Arcor, el chicle más rico y el único que viene con forma de fruta. Si tú quieres comer Dinobo, solo tienes que correr a comprarlo. Y además, porque si envías dos envoltorios de Dinobo Chicle a Mantebu Sur 1201, podrás participar por ese televisor, por esa bicicleta, y por miles de premios más como Personal Stereo, Game Boy y un montón de sorpresas gracias a Dinobo, el mejor chicle. Además, con sabores de limón, rutilla, pera y naranja. ¡Qué rico Dinobo! ¡Exquisito!